La intención de esta meditación es desarrollar la paz interior y estaría basada en si queremos la paz en el mundo, tenemos que ser paz, si queremos que cambie el mundo, tenemos que cambiar, ser el cambio. La propuesta meditativa tiene varias fases que explico ahora. La primera es un minuto de estar centrado, conectar con la respiración. La segunda es una invocación que haremos con los brazos, cantando el mantra Shanti, Shanti-ji, que evoca la paz. Lo haremos a nivel de paz en la cabeza, en la mente, paz en el corazón, paz en el abdomen, que es paz en el cuerpo. Después, el siguiente paso es destensar el cuerpo, aflojar, quitar tensiones, mediante unos movimientos que empezaremos por los ojos, la boca, el cuello, los hombros, la columna vertebral, las articulaciones de los pies y de las manos. El siguiente paso es una respiración alterna por las fuerzas nasales. Y aquí volveremos a cantar en la exhalación otra vez el Shanti, pero esta vez lo haremos repitiendo la palabra Shanti dos veces. Cuando nos tapemos una fosa nasal, procurar no se presiona muy fuerte la fosa nasal, sencillamente se apoya a la mano en el mismo tiempo. Todo, la concentración está en la entrada del aire por la otra fosa nasal, cómodamente, cada uno a su ritmo, aunque en la grabación voy a poner un ritmo que para unos puede ser muy lento y para otros muy rápido, pero que después, cuando uno lo practica, que coja su propio ritmo. La intención de esta alternancia es sincronizar los dos hemisferios cerebrales, también ir sincronizando y equilibrando la derecha, la izquierda, lo masculino, lo femenino, el yin y el yang, representados también en esos dos grandes canales que representan cada fosa nasal. El siguiente gesto va a ser con las manos, con la intención de ir generando este movimiento, de abrir y permitir que la mano se cierre lentamente, varias veces, como evocando una flor que se abre y una flor que se cierra. La intención es llevar toda la atención a la mano, generaremos también un pequeño movimiento, como un masaje con la puntita de los dedos, por todo lo que significa a nivel cortical y la conexión de la mano que tiene con el corazón. Lo vamos a hacer con las dos manos, para el siguiente paso es separar las manos ligeramente del cuerpo, hacer un movimiento de balanza, centrados desde el corazón, donde empezaremos en una primera parte a evocar polaridades que pueden ser como día y noche, dentro y fuera, arriba y abajo, tú y yo, apego, adversión, lo primero que se ocurra en la cabeza, que nos venga, podemos ir nombrando polaridades contrarios, para después pasar a enfocarnos en cualquier conflicto, cualquier tensión, conflicto que podamos sentir que tengamos en nuestras relaciones, bien con uno mismo, que puede ser entre el pensar y el sentir, bien con la relación con los demás, bien en la relación, en el trabajo, en la familia, con un hijo, con la pareja, cualquier conflicto que nos gustaría poner más paz, que nos gustaría tener más lucidez, ser más ecuánime en nuestras respuestas, vamos a evocarlo también con esas polaridades, mi hija y yo, yo y mi hija, el rechazo, el apego, lo que me resisto, lo que acepto, lo que os venga dentro de eso que evocáis, del conflicto que evocáis, de la pequeña guerra, que uno puede evocar, tanto que sea en relación con los otros, como con uno mismo, se va haciendo también ese juego de polaridades, para después, desde una mirada centrada, vamos a juntar simbólicamente las dos manos, como si esas polaridades se juntasen en el corazón, se vuelven complementarias, y desarrollamos una mirada más ecuánime, más pacífica, más lúcida, haciendo un movimiento que será inspirar, pequeña retención, mientras que presionamos las palmas contra las palmas, los codos se abren a modo de alas, se exhala, por la boca, muy relajado, los codos bajan, las manos se abren, muy relajados, la exhalación aquí va a ser por la boca, para volver a inspirar, y evocar cada uno, ese vuelo, el vuelo de la libertad, o del amor, o del corazón con alas, y finalizaremos, con el muda de la libertad, dándonos golpecitos, y evocando, otra vez, otra mirada, al conflicto que hemos evocado, que queremos poner más paz, que resolver o disolver en nosotros, y enfocados en el día, de hoy. y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unas cuantas respiraciones profundas, pausadas Gracias por ver el video Vamos a hacer invocar la paz en nosotros Se inspira abriendo los brazos Om Shantihi 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 Vamos a descargar las posibles tensiones corporales Empezamos moviendo los ojos Grandes círculos, pueden ser con los ojos abiertos o cerrados Realizando círculos amplios, relajados Dejamos también que ruede un poquito la cabeza Volvemos la boca, los labios Movemos con mucha ternura el cuello de forma libre Pero con ternura Pero con ternura Podemos con la amplitud, los hombros Podemos con la amplitud, los hombros Podemos con la amplitud, los hombros Como inspirando una flor Retenemos un segundo Exhalamos por la boca, flexionando el tronco hacia delante Y lo repetimos cinco veces Y lo repetimos cinco veces Movemos los tobillos, primero una pie El otro El otro Muy bien Movemos las muñecas Muy bien, movemos las muñecas Los hombros, los codos Muy bien Nos preparamos para hacer la respiración Recordamos Se inspira, empezamos por la fosa nasal izquierda Presionando ligeramente Presionando ligeramente la fosa nasal derecha Se inspira, centrando toda la atención en la entrada del aire, cómodamente Se exhala cantando Om Shanti, Shanti, Shanti He Om Shanti, Shanti He OM SHANTI SHANTI HI 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 OM 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 SHANTI HI Nos centramos en la mano izquierda y evocamos una flor que se va abriendo lentamente, lentamente. Y que se cierra con mucha sensibilidad. La próxima vez que se abra, la mantenemos ahí unas respiraciones. Permitimos que se vaya cerrando con lentitud. Nos centramos en la punta de los dedos, como acariciando el aire vamos haciendo pequeñitos movimientos que nos permitan sensibilizar y prestar mucha atención en cada punta de los dedos. Gracias. Relajamos el movimiento, percibimos la mano, su pulsación. Muy bien, y vamos ahora a la atención a la mano derecha, evocando la flor que se abre. Vamos abriendo con lentitud y sensibilidad la mano. Gracias. 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 La próxima vez que se abra. La mantenemos abierta. Unas respiraciones. Lentamente permitimos que se vaya cerrando. Y conectando con la puntita de los dedos. Y conectando con la puntita de los dedos, con pequeños movimientos, vamos acariciando el aire. Lentamente, con toda la atención, en la punta de los dedos, en las yemas. Relajamos. Relajamos. Percibimos la mano, sus pulsos. Nos centramos ahora en el centro del pecho. Tenemos una imagen. Tenemos una imagen de las dos manos, que vamos a separarlas relajadamente del muslo. En el centro, evocamos la imagen que cada mano es como el platillo de una balanza, el centro sería la línea central del cuerpo. Y desde ese centro, y desde ese centro, vamos observando el vaivén de las manos. Tenemos un movimiento fluido, muy relajado, muy presente, sintiendo el peso de la mano. Sintiendo la cuenca de la mano. Percibiendo como los ojos se mueven. Y ahora evocamos polaridades, las primeras que nos vengan sin esfuerzo. Por ejemplo, aquello que consideramos propiedades contrarias, como arriba y abajo. Como quietud y movimiento, como día y noche, como dentro y fuera. La que os venga. Ser consciente del flujo entre las dos polaridades, entre los dos contrarios. Y ahora evocamos, traemos en presente cualquier conflicto en nuestras relaciones, relaciones con uno mismo, entre el pensar y el sentir, entre lo que me atrevo y tengo miedo. Las relaciones con las relaciones con los demás, en el seno de las familias, en los lugares del trabajo, las comodidades. Les voy poniendo también esa balanza entre yo y él o ella, entre lo que rechazo y acepto. Entre una emoción y otra emoción. Viendo conscientes del movimiento y del flujo de las manos, mientras que se van nombrando y evocando el conflicto y nombrando las polaridades. Viendo conscientes del flujo de las manos, mientras que se van nombrando las relaciones. Lentamente se van deteniendo las manos. Evocamos la paz. Evocamos la paz, la coanimidad en nuestros corazones. Y poco a poco, lentamente, un acto muy consciente. Como lo contrario, lo que nos vivimos como contrarios, lo que nos vivimos como conflicto, se convierten en complementarios. Se inspira, presionando las manos. Evocamos las alas de nuestros brazos subiendo los codos. Pequeña pausa al final de la inspiración. Exhalamos por la boca. Muy, muy relajado, muy sentido. Comenzamos. ... ... ... Gracias. Unos momentos de quietud evocando la paz evocando el amor como libertad, evocando la ecuanimidad y con el mudra, con el gesto de la libertad dando golpecitos alternos con la mirada lúcida amorosa evocamos otra vez el conflicto, lo que considerábamos que era un conflicto comprobamos si podemos vivirlo mirarlo, evocarlo con más paz con más lucidez con más transparencia o con más firmeza respiramos recordamos evocamos la intención de poner más paz ser más paz para que haya más paz en el mundo evocamos el sentimiento de gratitud conectamos con las sensaciones corporales gracias ok ok Gracias.